Marta López Álamo, emocionada con Melissa Pinto tras revelar sus problemas de alimentación en Supervivientes 2021 apóstrofe. Marta López Álamo se ha sentido muy identificada con Melissa Pinto después de que ayer contara los problemas de alimentación que sufrió en su adolescencia, una revelación que la novia de Kiko Matamor se ha puesto en valor. Por Elena Riaza. Arroba Elena Aza. Redactora. Marta López Álamo Melissa Pinto. Actualizado 16 de junio de 2021, las 12 y 47. Uno de los momentos más emotivos de ayer por la noche en Supervivientes 2021 apóstrofe fue cuando Melissa Pinto cruzó el puente de las emociones. La exnovia de Tom Bruce se abrió en canal, y reveló algo que hasta el momento jamás había contado. Melissa se remontó a su adolescencia para hablar de sus problemas de alimentación. La concursante del reality de Supervivencia aprovechó la ocasión para pedir disculpas a sus padres, se mostró arrepentida del daño causado a su familia en aquellos momentos e hizo un llamamiento a los jóvenes que ahora mismo estén pasando por este problema. Las reacciones a este testimonio no se han hecho esperar, y una de las más destacadas ha sido la de Marta López Álamo. Artículo relacionado. Supervivientes, Melissa Pinto desvela, entre lágrimas, sus problemas con la alimentación. Supervivientes, Melissa Pinto desvela, entre lágrimas, sus problemas con la alimentación. En el mismo día en el que Marta López Álamo, y Kiko Matamoros han abierto las puertas de su casa en exclusiva a nuestra revista, la modelo ha comentado que le ha parecido la confesión de Melissa Pinto. Hace ya mucho tiempo que Marta contó que en su adolescencia pasó por problemas similares, y son varias las ocasiones en las que se ha referido a este tema con total naturalidad. Entre otras cosas, con la intención de ayudar a quienes ahora están pasando por trastornos alimenticios. Es un tema con el que la modelo se siente muy comprometida, así que ahora no ha dudado en poner en valor el gesto tan valiente que ha tenido Melissa. Por eso le ha dedicado una publicación en las redes sociales, asegurando que se siente muy identificada con ella. Melissa. Mediaset. Super identificada con su caso, ha comentado Marta López Álamo. Y no solo con los problemas de alimentación. También con todo lo relacionado con la culpa que siente Melissa Pinto por este tema. Respecto a lo de salir sola, hacerlo pasar mal a mis padres, lo de mi hermana, ha escrito dejando ver que ella también se sintió fatal por estas cuestiones. La novia de Kiko Matamoros le ha dado la enhorabuena por el paso que ha dado, y además ha asegurado que ya solo por esto tiene que sentirse ganadora. Melissa Marta López Álamo. Marta López Álamo, orgulloso de Melissa Pinto. Instagram arroba Marta López Álamo. Esta no es la primera vez que Marta López Álamo muestra su apoyo a algún rostro conocido que ha revelado sus problemas con la alimentación. Lo que ahora ha hecho con Melissa Pinto, ya lo hizo en su día con Violeta Mangriñán. La novia de Kiko Matamoros ha sido uno de los grandes apoyos de Violeta cuando ha sufrido con esta cuestión grande.